Bueno, ya me voy. Tengo que pasar por esto. ¿Voy contigo? No, no, no. Prefiero que te quedes con tu mamá para ver cómo está. ¿Cuándo regresas? Lo más pronto posible, mamá. De verdad, de verdad te hablo. Te amo. Qué idolatro, te adoro. Bueno, vamos, me acompaño. Me permito interrumpirlo porque tengo... Porque sé que es lo que más quieres. ¿No te importa? Solo que estuviera loco. ¿Cómo crees que voy a competir con el amor de tu hija? Cuídate, por favor. Cuídate también tú. Vas. Voy a hablarle a la policía. Ay, mi amor. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Raciente? No, no, no. Es Gilda, Gilda. No puedo caminar. Vámonos, te amo. Vámonos, te amo. Vámonos. Vámonos. Ay, fuíme. Oye, como que ya no estás tan enfermo, ¿eh? Tienes mucha fuerza. No lo sabías. Es que me gustas mucho, mamá. Me gustas mucho. Me encantas. Ven, déjame pasar tu intimidad. ¿Vas a ayudar a cuidarla? ¿O qué? ¿Vas a ser como los papás de antes, que ni siquiera cargaban a sus hijos? Y menos si era niña, porque yo quiero una niña. Sí, pero mira, sea niña o sea niña, le voy a dar todo mi amor. Todo. Ahora una pregunta. ¿Qué quieres primero? ¿El bebé? Lo que tú quieras. Señorita, nos vamos a casar. La boda. Yo voy a tener un bebé. Un bebé. Váñate ya. Vamos a tener un bebé. Ya, vamos a tener un bebé. Un bebé, va a ser niña. Bueno, mi fe. Yo también te felicito. Se lo merecen después de tanto contratiempo. Y porque un amor así, no es justo que se pierda. Mira, eso que acabas de decir también es importante para mí. El árbol, el novio de Regina. Me dijo que te necesitaba. Toma. Aquí está la dirección. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué será? Pues ni idea. Ve, mi amor, para que salgan de dudas, ¿no? Ojalá no sea algún lío. Ay, Marcos, por favor. De ver y ya, mi vida. Oh, espérate. Oye. He hecho realidad. Tampoco te imaginabas que te ibas a volver a enamorar, ¿no? ¿Y que me da? ¿Qué? Mamá, dime, ¿qué? Que, la verdad, lo que yo pensé, sentir por Alonso, pues, se fuera así, como se fue. Como si nunca hubiera existido nada. Se lo creo, se te nota. Fíjate que, que no lo puedo ver más que, más que como yerno. Tu boda con él me da tanto gusto. Oye, nos tenemos que comprar los vestidos de novia, ¿eh? ¿No vas a usar el mismo que te compró Alonso la vez pasada? No, 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 mamá, no, lo rompí. Además, es de mala suerte, ¿cómo crees? No. Sí, soy testigo de cómo dejó el otro. Además, tenemos que seguir adelantando con las invitaciones. Tengo una lista tentativa, hay que revisarla. Ya se fundió este... ¿Bueno? Hola, mi amor. Sí. Claro que tengo tiempo. Te escucho. Ya estuvo Marcos aquí conmigo. Feliz de verte, ¿eh? ¿Cómo has estado? Ay, feliz. Ya tengo fecha para casarme con Alonso. ¿En serio? Sí. Felicidades. Mira, ahora. Ay, oí tu voz. Qué bueno que viniste. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué la felicitas? Porque ya por fin se va a casar. Sí. Eso ya lo sabía. Bueno, pues yo las voy a dejar platicando para arreglar un asuntito. Vuelve pronto, mi amor, ¿no? Sí, no me voy a tardar. Pero de veras, ¿eh? Bueno, ¿y cuándo se casa? Pues... Y ahora sí se casa con Alonso. Al contrario. Solo Alonso puede hacer feliz a Jessica como ella lo desea. Están muy enamorados. Sí, estarán muy enamorados, pero ese Alonso, la verdad, pienso que es muy poca cosa para ella. Además, siempre le ha demostrado ser muy inestable. Ya no te preocupes. Bueno, pues, en fin, como veo que en esta casa... ¿Cara? No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez te sientes mal? No, 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 discúlpame. No tengo nada. Al contrario. Cada día soy más feliz.